¿Qué significa soñar con camioneta? Representa el camino de la vida, si viajamos con otra u otras personas, se refiere a quienes están cerca de nosotros, si esa o esas personas, se bajaran del vehículo, significa que se alejaran de nosotros, si alguien se sube significa, que esa persona, puede estar cerca de nosotros, en el futuro, al menos que más adelante en el sueño se bajaran, todos del vehículo, entonces significa que cada quien tomará caminos diferentes, si nosotros conducimos, significa que tenemos, el control de nuestra vida, si por el contrario, es otro el que conduce, es porque no tenemos del todo el control de nuestra vida, o, nos vemos fuertemente influidos por otros, también puede suceder que veamos a un niño, conduciendo, lo que refleja falta de madurez en nosotros, si soñamos que vamos acompañados, de alguien que ya partió de este mundo, significa que si alguien nos acompaña en espíritu, es decir, nos dice que es nuestro ángel de la guarda y que podemos confiar en él o ella, siempre y cuando se trate de alguien a quien apreciamos, en este tipo de sueños, normalmente van acompañados, con varios signos, que nos ayudan a entender mejor el mensaje, el caso, es ver el significado de cada signo, si nos vemos conduciendo el camión, o camioneta solos, significa que tenemos deseos de independizarnos, la gasolina, significa nuestra energía, de forma que si se acaba la gasolina, significa que nos falta coraje, o decisión, el volante, significa el control, los frenos, nuestra voluntad, lo electrónico, nuestra inteligencia, los faros, nuestra visión, la apariencia del vehículo, es como nos ven los demás, el camino por el que transitamos, nos puede dar claves de nuestra vida, dependiendo del significado de las cosas que veamos, si soñamos que viajamos en un vehículo, y de pronto caemos en un bache o en un hundimiento, significa que pronto podemos tener dificultades, pero si en vez de caer, logramos esquivar el bache o hundimiento, significa que lograremos evitar una dificultad, si soñamos que entramos a un estacionamiento, o a un garaje con nuestro vehículo, significa que estamos pasando por una situación de transición entre dos formas de vida, si nos vemos salir de él, nos avisa que tenemos buenas posibilidades para el futuro, si nos vemos tratando de salir de él, pero hay algo que nos lo impide, significa que si algo es un obstáculo en nuestra vida, para lograr aspirar a algo mejor, si soñamos que aparcamos o estacionamos un camión, o camioneta, y bajamos de él, significa que algo que inició bien, tiene posibilidades, de terminar mal, por lo que es un consejo para analizar bien la situación, y si entramos en el señala, un periodo de reflexión, si soñamos que viajamos apretados, significa que a quien vemos a nuestro alrededor, por quien o quienes viajamos apretados, en la vida real, nos sentimos presionados, por esa persona o nos es difícil vivir con ella, si llevamos carga en el camión o en el vehículo, significa promesas financieras interesantes, si vemos a otras personas tirando nuestra carga, significa preocupaciones y penas.